Y esto es muy importante porque el año pasado, recordarás, que el Estado lo que decide es, en esta primera cuota del sueldo no al complementario, pagarlo en cuotas, justamente. Y habilitó, de alguna forma, a que los privados también lo hicieran. Porque señalaban, bueno, la situación es compleja para todos. Todos estamos en crisis, la pandemia ha hecho que las actividades se paren casi por completo, con lo cual, bueno, les marcaron la cancha. Ahora la situación es distinta, porque el Estado sale a decir, nosotros vamos a pagar la primera cuota del aguinaldo el 18 de junio, completo, sin dilaciones, salvo para los funcionarios políticos, que son muy poquitos, son 330 personas, no más de eso. Ahora, ¿qué va a pasar con los privados aquí en la provincia, teniendo esta confirmación del Estado provincial? La realidad es que estuvimos preguntando, tanto en la Federación Económica de Mendoza, como en APIME, que es la asociación que nuclea a las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia. Ahora, ¿qué dicen desde la FEM? Que hay algunos sectores que van a poder pagarlo sin ningún tipo de problema. El 18 de junio lo van a pagar completo, en tiempo y forma, pero otros van a necesitar ayuda del Estado, como es el caso de hotelería, turismo y algunos rubros de indumentaria. Es decir, que algunos van a alegar, muchachos no podemos. A ver, hotelería, turismo e indumentaria son tres sectores... Hotelería y turismo claramente afectados. Sí, tal cual. Indumentaria ha tenido unos aumentos impresionantes y además está vendiendo muy poco, con lo cual también van a alegar que la situación sigue siendo muy compleja para ellos. Totalmente. Sumado a este nuevo confinamiento de nueve días, porque son comercios no esenciales que pueden abrir, pero al mismo tiempo no pueden abrir. Sí. Solo con el sistema pase y lleve, que para algunos dicen esto es insuficiente. Vos sabés que también, esto también es muy complejo, ¿no? Porque uno engloba toda la actividad y hay casos puntuales. Sí, claro. En el turismo hay gente que hizo, que les fue muy bien. Yo estuve en Tunuyán hace un par de fines de semana y estuve en un restaurante donde me decía, la verdad, no me puedo quejar, me fue espectacular, he vendido más que nunca. Digo, también tiene mucho que ver, aunque acá se engloba a la actividad. A todos, sí, tal cual. De todas maneras, si les ha ido muy bien y si la facturación así lo indica, no deberían contar con las ayudas del gobierno de la nación. Porque hoy el gobierno les está dando un repro que, de hecho, desde la semana pasada aumentó, pasó desde 18 mil a 22 mil pesos. Siempre y cuando tengan una facturación que diga que esos lugares están facturando menos en relación a épocas anteriores. Con lo cual, si vos estás viendo que hay una facturación que es positiva, el repro no les debería llegar. Ahora, ¿qué ayudas están pidiendo desde el Estado provincial como del nacional? Financiamiento, exención impositiva y también habla de colaboración con sindicatos. Es decir, que se van a reunir y mañana vamos a ver qué dicen los sindicatos. Se van a reunir con los gremios y le van a decir, miren chicos, estamos intentando no despedir a nadie porque, de hecho, hasta el 31 de mayo hay una prohibición para despedir. Después del 31 de mayo vamos a ver qué sucede, pero necesitamos la colaboración de parte de ustedes para que entiendan que el aguinaldo no lo podemos pagar en tiempo y forma. Así que seguramente esas reuniones se van a vivir en los próximos días. Correcto. ¿Qué dicen desde Apime? La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas y lo vamos a encontrar en la siguiente información que vamos a compartir con ustedes. Bueno, básicamente que el consumo aún no repunta como le gustaría al sector. Y es interesante la palabra de Rubén Palau porque lo que dice Rubén Palau es nosotros necesitamos que el Estado pague el aguinaldo en tiempo y forma, es lo que va a suceder el 18 de junio, porque eso va a repuntar el consumo. Ahora, el consumo en términos generales no está como en años anteriores, con lo cual para nosotros es un problema. Y al mismo tiempo consideramos que el pago del aguinaldo es fundamental porque el aguinaldo termina volviendo a nosotros. ¿Qué hacemos con el aguinaldo? ¿Pagamos deudas o consumimos? Tampoco es que es una cantidad importante de plata que uno dice, bueno, la ahorro y me voy de viaje. No lo podemos pagar, pero es necesario afrontarlo y el pago también depende de los distintos sectores. En término, decía Rubén Palau, la industria alimenticia, autopartistas, algunas economías regionales y los complicados son los que forman parte de servicios y comercio. Se da la misma situación, ambos me pintaron la misma situación. Algunos sectores muy complicados y otros que dicen, vamos a poder pagar. Bueno, ese es el camino hacia el aguinaldo, aquellos que lo cobran, hay muchos que no lo cobran porque laburan el día a día de manera particular y no tienen un aguinaldo. En este caso, hay muchas personas que se ven afectadas y sabemos que genera una importante rueda dentro de la economía. Te doy una noticia más y con esto me despido. El gobierno de la provincia... ¿Me vas? Me voy. Ah, no sabía, no me habías avisado. El gobierno de la provincia, y quedó hoy publicado en el boletín oficial, va a emitir un título de deuda por 4 mil millones de pesos porque dicen desde el gobierno de la provincia necesitamos emitirlo para afrontar algunos pagos durante el mes de junio, el mes que viene, y además lo necesitamos para poder tener plata y poder afrontar los aguinaldos que ya han dicho, insisto, desde el gobierno que lo...